La guerra del agua en todo el mundo y en América Latina en particular, porque se ha privatizado nuestro elemento básico. Y en Chile se privatizó, se terminó de privatizar en el gobierno, no en la dictadura, en el gobierno de Eduardo Frei, Ruiz Tagli. Entonces yo creo que hay situaciones que hay que analizar, hay una ley que se está revisando en el Congreso y hay medidas de emergencia que tomar. Y uno dice, bueno, frente a todo esto, ¿dónde nos va a quedar espacio para... Estamos con estos aluviones, que te lo está salvando Alejandra, con tormentas eléctricas y aluviones y lluvias torrenciales, con desalojo y evacuación de campamentos sin casa, que es un horror. Dos mil personas del campamento de dignidad, anoche era un horror ver con los niños, sin saber dónde iban todavía. De la quebrada de Macul, que históricamente, yo me acuerdo todavía cuando yo vivía en Lormida y tuvimos que subirnos al techo, porque la avenida Lormida, en ese momento la avenida Lormida, hoy día venía a Grecia. Era un río, ¿no?, donde pasaban las estufas, las cocinas, las camas, porque el río, el canal, después, arrasó con todo. Entonces, y vuelve a instalarse la gente porque no tiene casa. Mientras, contradictoriamente, estamos con una sequía y un problema de agua, que, ojo, lo que se viene es una guerra del agua en todo el mundo, y en América Latina en particular, porque se ha privatizado nuestro elemento básico. Y en Chile se privatizó, se terminó de privatizar, en el gobierno, no en la dictadura, en el gobierno de Eduardo Frei, Ruiz Tagli. Entonces, yo creo que hay situaciones que hay que analizar, hay una ley que se está revisando en el Congreso y hay medidas de emergencia que tomar. Y uno dice, bueno, frente a todo esto, ¿dónde nos va a quedar espacio para la batalla electoral, que es tan importante también? Yo creo que lo de hoy día ha sido realmente surrealista. El junta en agua durante la tarde, con un agua privatizada, con un Estado invisible para poder fiscalizar, que las inversiones efectivamente se hagan, y es un tema de sentido común, me lo podrán explicar 3.000 veces, y no lo voy a entender, aunque la gente de Aguas Andina me lo explique una y otra vez, porque no me queda claro. No, es que no es un problema de entendimiento, José Antonio. No me queda claro cómo es posible que haya riesgo de corte de agua en 38 comunas. Entiendo que a las 11 de la noche ahora se ha postergado para las 7 de la mañana. Pero además tuvimos el incendio de San Borja. Otro tema de infraestructura crítica. La fatiga de la infraestructura crítica en Chile, cuando el Estado es el que debe velar por la solidez de la infraestructura crítica que tiene que ver con la seguridad nacional. ¿Cómo se quema un hospital en medio de una pandemia? ¿Cuántas camas menos existen hoy día? Y los equipos. Y los equipos. Los más graves son los equipos. Paula. Sí, agua, fuego, plaga. La verdad es que es una combinación que aterroriza. Y lo que yo quiero rescatar es una vez más las imágenes de este pueblo golpeado, de estas mismas cocinas y estufas que veía Mónica González circular por la hormiga y que ahora vemos ahí apenas defendidas por los propios vecinos. Yo quiero rescatar en el incendio del hospital la capacidad del personal de salud, de ese personal de salud a veces mal pagado, cansado, extenuado, incluso, no solo a veces, sino que incluso a veces hemos mirado quizás no con el suficiente valor, pensando que los sistemas privados van a poder de alguna manera hacer esa función. Es imposible, ese músculo que tiene el sistema de salud público chileno que es capaz de evacuar a 350 pacientes y dejarlos vivos y sanos en medio de un incendio, es una cuestión para aplaudir. Esas comunidades que se juntan vecinos para empezar a tratar de sacar con pala el barrio y tratar de rescuardar lo poco que se tiene, es algo que está ahí. Ese valor, esa riqueza comunitaria, yo creo que le está diciendo al sistema político y a los privados, en el caso de Aguas Andinas, que tienen que estar a la altura de esa fuerza que esos equipos, que esas comunidades, que estas vecindades demostraron en medio de las crisis de las últimas horas y en medio de las crisis que hemos vivido hace tanto tiempo. Y quiero decir una cosa más, esta fuerza comunitaria, esta fuerza de las municipalidades, esta fuerza de los equipos de salud, de ellos estamos dependiendo y de las municipalidades vamos a depender para vacunarnos, porque en la vacuna estamos corriendo contra el tiempo y estamos corriendo además en un mundo que es profundamente desigual, donde no nos sirve que se vacunen los países más ricos y los países que puedan negociar más, sino que nos tenemos que vacunar todos, porque el virus está esperando que nosotros nos vacunemos para mutar, variar y hacer más difícil que nos podamos proteger. Por lo tanto, en esta carrera tenemos que tratar de llegar todos al mismo tiempo, todos y todas, y yo creo que ese es un desafío que ya no es solo de Chile, sino que es de todos. O sea, estamos corriendo contra el tiempo permanentemente. Yo creo que la labor de municipios, del Estado y de los privados es ayudarnos entre todos a correr. No vamos a llegar, nadie va a llegar solo ni sola a ninguna meta, tenemos que ir en comunidad y yo creo que este fin de semana se vio esa fortaleza comunitaria para enfrentar las situaciones más difíciles. Que las candidaturas que hoy están como en una, bueno, en un sano ejercicio de elegir a sus nombres, también estén, no se separen de las necesidades de las personas. Lo dijimos en el programa de la semana pasada, esto no es un concurso de popularidad, esto es una necesidad de presentar proyectos que le hagan sentido a las personas que hoy están esperando que se corte el agua o que hoy están durmiendo en un gimnasio o de los profesionales de la salud que están rescatando a las personas y tratando de que se mantengan bien los lugares a los que fueron trasladados. En el tema electoral a mí me parece que parece un concurso de sábados gigante. ¿Y no puede ser? Tienen presentables estos candidatos ungidos a dedo y que aparecen con menos del 10% inventados por alguien. A mí la carrera presidencial me tiene personalmente tremendamente desilusionado. Necesita contenido, necesita carne, necesita proyecto. Sí, esto no es el disparo a usted, disparo yo, es algo un poquito más serio. Alejandra Matus. Sí, quiero sumarme a la condenación por lo que está sucediendo en Chile que es una vez más reflejo por un lado de la desidia de las políticas públicas y por otro lado de la acción del hombre o de la acción de los seres humanos. No solo es causa natural. En el caso del hospital había 41 camas de cuidado intensivo con pacientes ventilados, muchos de ellos COVID, según fuentes del propio hospital y han quedado inutilizadas las 55 camas de cuidado intensivo y 120 camas de la UTI. Por lo menos toda la semana hasta que se logre restaurar y quizás cuánto tiempo se va a demorar en reponer esa capacidad. Y como nos han informado que está Chile en este momento al borde del copamiento total de sus camas críticas, es un tremendo golpe a la posibilidad del sistema hospitalario de responder. Recordemos que el sistema hospitalario chileno es público, también privado, pero fundamentalmente público, está en red. Y cuando un hospital no tiene una cama, la posta central no tiene una cama, recurre a centros como el Hospital San Borja, que además está entre los más avanzados de la red. Y es un problema grave, no solamente el incendio, sino que comparto con Paula que gracias al esfuerzo del personal de salud, de bomberos, que en Chile es voluntario, de las personas, de la escuela que alojó a las guaguas recién nacidas, fue muy conmovedor ver a las guaguas recién nacidas, con lo que a uno el fantasma de que te van a cambiar la guagua, de que les pase algo, estaban en la calle. Todo eso se logró hacer con mucho cariño y esfuerzo, pero hay cosas que no se van a poder hacer con cariño y esfuerzo, como es disponer de ese material crítico. En cuanto a lo que ha ocurrido en el cajón del Maipo, hay muchas personas preguntando o afirmando que esto se debe al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo que cambió de manera bastante sustancial la geografía del lugar. Yo no tengo antecedentes para afirmar que sea así. En 2013, cuando ocurrió algo similar, hubo especialistas que dijeron que no tenía nada que ver, pero yo creo que es fundamental para la confianza pública que se aclare cuál es la relación entre las obras empresariales que se están haciendo en ese sector y estos aluviones, porque digamos que la cordillera chilena no es un sector que esté desacostumbrado a lluvias torrenciales, se produzcan en verano, se produzcan en invierno. Hay algo de lo que dice la Alejandra que yo creo que debemos profundizar en los antecedentes que se disponen y los que faltan. Yo creo que uno de los antecedentes que sí tenemos es el monto de las inversiones que se comprometió a hacer aguas andinas. Porque nosotros sabemos ahora que no hemos tenido el corte de agua inmediato, producto de la cuantía de los aluviones, que convengamos que este país está acostumbrado a tener problemas de la naturaleza, porque la naturaleza es exuberante en Chile, ya sea por temblores, como decía la descripción apocalíptica. Y la humana también, la naturaleza humana también. Y la naturaleza humana, claro, ahora yo agregaría, Alejandra, vamos a tener que decir, la mano del hombre y de las mujeres. Porque son hombres y mujeres. Bueno, estos proyectos en general han sido liderados por hombres, así que... De Alejandra, no nos hagamos... O sea, yo creo que hay que decir que... No hay que tomar la culpa de las mujeres. No hay que tomar las mujeres en las decisiones... Yo creo que hay que decir que son decisiones la mano del hombre y de la mujer. No somos todos blancas palomas. Quiero apuntar a... Pero perdón, disculpa. Yo lo que quería decir es que aquí las tres piscinas que se inauguraron recién, pero que fueron con financiamiento estatal. Entonces, esas piscinas son las que impidieron el corte de agua inmediato. Claro, porque permitió tener reservas para las horas que vinieron después de la aluvión. Lo que yo insisto es que si Aguas Antinas veamos las ganancias que tuvo y sigue teniendo ganancias muy importantes. De hecho, hay un proyecto de ley que ha tenido mucha discusión que acerca de qué manera, hasta cuándo se puede evitar el corte del suministro de agua para las personas que están con problemas económicos. Durante la pandemia. Entonces, yo creo que el problema está en cómo se fiscaliza y cuándo el monto de las inversiones que dicen hacer. Hace ya tiempo que los trabajadores de Aguas Antinas están denunciando que esas inversiones o se hacen mal o no se hacen. Y yo creo que hay una cantidad de cosas en Chile que nosotros dejamos de lado. Voy a poner un solo ejemplo. Por ejemplo, se hizo un tremendo revuelo con los correos del Minsal para saber cómo había sido un tema que planteó Alejandra. Muy importante. Es cómo se habían escondido en la cantidad de fallecidos. Se habían manipulado los datos para privilegiar el factor económico que es el de salud en la población el año pasado. Y después de una tremenda revuelta sobre si se entregaba o no se entregaba, en el momento en que nosotros estamos sentados aquí a resguardo, hay gente que está pasándolo pero muy, muy mal. Ya sea porque sus familiares tuvieron que salir en emergencia hacia sus casas porque el hospital más importante de la zona metropolitana se incendió no solamente quemando sus camas críticas, quemando instrumentales que son clave para la salud de la población más vulnerable de la región metropolitana. Entonces, yo digo, perdón, el periodismo tiene que cambiar. Tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros no podemos dejar de interpelar al poder económico, al poder estatal, a nuestras propias colegas por la información que estamos dando.